¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ajá, Picle. ¿Crees que tuvo sentido el esfuerzo? ¿Crees que va a venir alguien? No lo sé, pero si no aparece nadie, voy a comerme esos bocadillos de papel. ¡Feliz Halloween, chicos! Prepárense para una completa experiencia sensorial. ¡Oigan, no habían salido mucho tiempo! ¡Hey! ¡Prueba estos bocadillos! ¡Oh, gracias! ¡Estuvo genial! ¡Qué bueno que te gusten! El baño está al final del pasillo por si quieres vomitar. Picle, viejo, ¿puedes creer que esto esté funcionando? Y mira, la linda Beth no se ha ido aún. No puedo creer que siga aquí. ¡Cómo me gustaría hacer esa copa! ¡Tú puedes hacerlo! Acércate a ella y ofrécele un poco de ese queso apestoso. Picle tiene razón. Puedo hacerlo. Hola, maníaco. No hay papel sanitario. ¿Qué? ¡Oh, viejo! Estás cubierto de papel sanitario. ¿Puedes usar un poco del traje? Lo hice y ese es el problema. Ven, hermano. Necesito una mano. Ahora estoy en medio de algo. ¿Es todo lo que tienes? Bien, prepara tu trasero. Y trae un desatascador. Ah, ¿por qué invitamos a Maxudor? Debería estar hablando con la linda Beth. ¡Qué platos! ¡Ah, soy yo! ¿Hay alguien aquí? Solo busco un poco de papel sanitario. ¡Ah, Picle! ¡Picle, Picle, Picle, Picle! ¡Picle, hay demonios en el clóset! ¡Hay, Max, hay! ¡Hay un portal dentro del armario! ¡Los demonios entrarán a la fiesta! ¡Estamos en peligro! ¿Tú lo dices? Sí, viejo. Dame la cubierta del disco. Ah, veamos. Tiempo de amor fraternal, hermanos, hasta el fin. Reproducido al revés, abre un portal directo al inframundo. Viejo, me alegra no haber oído el lado B. Veamos qué están haciendo. Mira, no puedo destaparla. ¡Oh, gracias, amigo! ¡Al fin podré beber mi soda! ¡Qué buena fiesta! Los visitantes misteriosos parecen ser buena onda. Tal vez todos crean que son personas disfrazadas. ¿Pero son demonios, Picle? No te preocupes, maní. Se están divirtiendo. Y la linda Beth necesita un buen compañero. Sí, tienes razón. Es hora de trabajar por esa chica. ¿Qué onda, linda Beth? Hola, maní. ¿Quiénes son los que están vestidos de demonios? ¡Qué buena onda! ¿Crees que podrías presentármelos? Ah, ¿sabes qué? Lo cierto es que no sé si sería bueno. De verdad, maní. Lo apreciaría. No lo puedo creer. ¿Sumanos en mi hombro? Oigan, mortales. Somos los seres oscuros del inframundo. Gracias por su fiesta. Ahora nos llevaremos sus almas hacia la oscuridad eterna. ¡Picle! ¡A la habitación del pánico! ¡Viejo! ¡Esta fiesta se volvió!